Bienvenidos a una nueva edición de la guía para ti en esta ocasión con su amigo Ness en la sección psicólogo analiza A donde con mis conocimientos profesionales en psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura popular incluyendo cómics, películas, series, animes y videojuegos El día de hoy les traigo el análisis de Ellie Williams, protagonista del videojuego The Last of Us y la reciente estrenada serie con el mismo nombre de HBO Así que si quieres conocer la personalidad de una chica huérfana autosuficiente y monofóbica quédate hasta el final de este video Por aquí arriba les comparto una lista de reproducción con otros personajes de videojuegos que les pueden interesar También los invito a que se suscriban a este canal si les gusta el contenido Así podré seguir subiendo videoanálisis de sus personajes favoritos Recuerden que este video contiene varios spoilers de la historia general de The Last of Us que les recomiendo jugar o incluso ver antes de ver el video Sin más que agregar, comencemos Para darnos un contexto, Ellie nació en algún momento entre 2018 y 2019 cuando la pandemia de Cordyceps se había extendido por todo Estados Unidos Como resultado, creció en una opresiva zona de cuarentena militar en Boston, Massachusetts con poco conocimiento del mundo antes de la infección Antes de morir, la madre de Ellie, Anna, le pidió a Marlene que cuidara de Ellie Sin embargo, Ellie nunca conoció a Marlene hasta que tenía 13 años de edad Según la misma Ellie, en un momento de su vida era solo una niña y ya conducía un automóvil Bueno, habiendo sido creada en un ambiente donde los estándares y valores modernos se han deteriorado Ellie es considerablemente imprudente, malhumorada, impulsiva y temperamental Y no le preocupa la noción de usar la violencia como un medio para un fin O la blasfemia como una forma de expresar cómo se siente Y aquí es donde entendemos cómo la carga cultural específica de una época y un sitio geográfico permean en el carácter de un ser humano Por ejemplo, si tú naces en la tribu Yanomami de Brasil Para ti sería algo normal el comer las cenizas de los muertos de tu tribu Esto lo hacen porque consideran que esto salvará el alma de la persona Y todos los familiares participan comiéndose una parte de dichas cenizas del cuerpo incinerado anteriormente O hasta hace un tiempo, aunque aún se presente en algunas zonas Si nacías siendo una mujer en China, se vendarían los pies para que estos no crecieran mucho Dado que en su cultura, por siglos, se creyó que el pie pequeño era símbolo de belleza Es decir, es normal que para Ellie, aunque parezca grotesco Ver morir a alguien ha sido el pan de cada día desde que nació La represión, brutalidad policial y zonas marginales también serían contextos sumamente familiares para Ellie Y su carácter entonces tiene que ser analizado bajo el filtro de un agresivo contexto Que llevará a Ellie, por supuesto, a defensivamente adoptar una faceta agresiva para poder sobrevivir Sin embargo, Ellie se las arregla para mantener una inocencia particular Ya que aún no ha visto los lados más oscuros de la naturaleza humana Y conserva una confianza palpable en las personas Esto sirve como la juxtaposición de la perspectiva cautelosa, taciturna y cínica de Joel sobre la vida pospandemia Por ejemplo, se disculpó con el soldado que la escaneaba antes de apuñalarlo en la pierna Y esperaba incapacitarlo a Ellie y a Ramírez con medios no letales Ellie también es perceptiblemente inteligente e ingeniosa Y hace lo que sea necesario para mantener a Joel y a ella con vida Ella tiene un buen instinto de supervivencia y puede ser muy rápida para generar conclusiones factibles Que le ayuden a sobrevivir Ella recibe órdenes de Joel, pero todo el tiempo dejan claro que no necesita ningún cuidado de niños Y probablemente en gran medida sea cierto Como concluíamos, al haber nacido en este contexto Ellie está mucho más adaptada a este mundo que el mismo Joel Ellie está entusiasmada con el mundo exterior como resultado de su confinamiento en zonas de cuarentena durante toda su infancia Y este trauma del confinamiento puede llegar a ser tan lesivo en etapas de adulto Que muchas personas que crecen en sitios marginales en los que se restringen los espacios abiertos Y de aire libre, desarrollan trastornos como la claustrofobia o agorafobia Como respuesta ante dichas situaciones Lo cual, aclaro, no es en específico el caso de Ellie Ahora bien, Ellie sí desarrolló una fobia llamada autofobia También conocida como isolofobia o monofobia La cual es el miedo irracional a estar solo Ella admite abiertamente a Sam que terminar sola es lo que más teme en la vida La causa de esta fobia proviene de su distancia con sus figuras paternas en las etapas tempranas Etapas en las que necesitamos a dichas figuras para proveernos seguridad Y también por la muerte de su mejor amigo Rilley Y del guardián contratado Tess Casualmente, ambos fueron víctimas del hongo Y ambos se infectaron mientras estaban cerca de la chica Poco después de admitir su miedo a Sam Él también se une a la lista Esto también se vincula con la culpa de ser sobreviviente Que le expresa Joel cuando regresa a la casa de Tommy Donde verbaliza su culpa de que todos murieron a causa de la enfermedad Y que ella todavía sobrevive Es decir, Ellie siente merecer estar muerta Dado que otros sí han tenido que padecer un mal Que ella resiste y no entiende el porqué Además, Ellie está obsesionada con las cosas que recolecta de otros Ilustradas a través de sus intereses en la música, películas, libros y videojuegos Esta es una clara forma en la que la niña siente se vincula con otras vidas Socialización que le fue negada desde siempre por priorizar el salvar su vida Es decir, ella siente que se relaciona con otros al coleccionar cosas Con frecuencia comenta su diversión al encontrar coleccionables interesantes durante un viaje Que a menudo choca con la indiferencia física de Joel Ellie parece no adherirse a ninguna religión Como se ve cuando afirma que va de ida y vuelta Cuando Sam le pregunta si cree en una vida futura Ella dice que le gustaría creerlo Pero admite que no puede hacerlo Y es que aquí es donde nos damos cuenta que Ellie ha tenido que madurar de forma prematura Es decir, la cruda realidad que la rodea la hicieron madurar de golpe en edades muy tempranas Por eso es normal verle actitudes y conductas dignas de un adulto y no de una niña Es más, Ellie mostró dificultades para posicionarse como una niña pequeña en los ojos de un adulto Y a veces incluso tiende a supervisar a los adultos mismos También toma justicia en sus propias manos sobre su relación con alguien Y no cree que requiera el consentimiento de ningún adulto Este rasgo de autopaternidad está relacionado con el tiempo que pasó en el orfanato Donde había aprendido a valerse por sí misma Un ejemplo de esta autosuficiencia es cuando Joel cae sobre una barra de hierro Aunque no se muestra, ella lleva a Joel a caballo a un centro comercial abandonado Para encontrar suministros para coserle la herida Luego ella lo lleva a una casa abandonada en un trineo atada a su caballo Y continúa cuidándolo hasta que recupere la salud Al mismo tiempo que le daba comida y medicinas a David Es decir, y como lo decíamos en el punto de la adaptación Ellie está mucho más equipada a nivel de carácter para sobrevivir a este apocalíptico mundo Desarrollando una personalidad autosuficiente, independiente y bastante propositiva Hablamos de una niña que no se queda sin recursos Que explora todas las posibilidades y salidas dentro de cualquier situación Probablemente dichas características sean las que hagan que haya podido sobrevivir en medio de tanto caos La sexualidad de Ellie nos indica que esta está interesada en las mujeres a nivel romántico o de pareja El director creativo Neil Druckmann ha confirmado que de hecho es lesbiana Ella comparte un beso con Riley Y antes de los acontecimientos del juego estaba con una chica llamada Kat Esto también me parece una respuesta normal ante las actitudes de proveedora y guerrera de su personalidad Culturalmente vistas como masculinas Es decir, Ellie no teme a ser la que tiene la responsabilidad de salvar o pelear por los demás Así que en una relación tradicional no buscará ser la mujer en peligro que necesita ser salvada Al contrario, busca ser aquella que cuida y brinda a los demás seguridad Y es justamente lo que hace en sus relaciones En este punto del video invito a los que aún no conocen todo el canon de los videojuegos a dejar de verlo Dado que de aquí en adelante podrían comerse un spoiler que aún no conocen Porque si la serie es su única fuente de información Probablemente esto que voy a narrar ocurra en la segunda o tercera temporada de la misma En su etapa hacia la adultez joven, Ellie comienza a volverse más fría y distante con las personas Conserva por supuesto su sentido del humor Sin embargo, luego de presenciar la muerte de Joel, esta jura venganza Y comienza a encadenar sus conductas hacia destruir a quienes le hicieron daño Ya no priorizando su propia supervivencia, ni el bien colectivo Sino más bien priorizando el dolor que le dejó este evento en específico En Seattle, Ellie se mostró notablemente más agresiva y violenta Y su sed de venganza comenzó a nublar su juicio Lo que culminó en su decisión de seguir persiguiendo a Abby en lugar de ayudar a Tommy Sin embargo, cuando finalmente tuvo la oportunidad de matar a Abby Ellie se dio cuenta de que su búsqueda de venganza alejaba a todos los que amaba Como tal, abandonó entonces su búsqueda y regresó a casa Con la intención de reparar la vida que su venganza había roto Este sería el arco completo de Ellie llegando al punto al que siempre debió haber llegado Ser la superviviente y la única que pudo alcanzar esa paz Que no viene del medio, sino más bien de adentro El dolor que cargaba Joel probablemente, aunque fue compensado, nunca fue superado del todo Pero con Ellie era distinto Ella nació en el desastre, y este mismo desastre la dotó de una perspectiva mucho más madura y consciente El personaje de Ellie en la recta final era el reflejo de Joel A modo de un bonito homenaje que ésta le brindaba de forma inconsciente al personaje Sin embargo, ella misma sabía que no era así Ella misma sabía que no era igual que él Y no iba a dejarse corromper por más dolor que sintiera Ellie merecía una revancha A diferencia de Joel o Tommy, Ellie nunca tuvo una vida normal Nunca pudo saber lo que era trabajar en algo diferente a huir o asesinar Nunca conoció un modelo de familia o hogar Nunca perteneció a ningún lado Y el personaje merecía dicho momento Y siento que el final de la historia le da esta conclusión feliz a la chica Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero te haya gustado Y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like Recuerda comentarme qué personaje quieres que traiga a la sección Recuerda suscribirte y activar la campanita Sígueme en mi Instagram y TikTok llamado psicologones Tu amigo Ness se despide Gracias y hasta la próxima